Gracias Señor por darme esta felicidad que yo siento muy dentro de mí porque tú estás en mi corazón Gracias Señor porque mi alma está llena de luz porque yo muy dentro estás tú como un rayo del sol Gracias Señor por haberme aburrido al redor por sentirte no dentro de mí porque quiero ser en mi corazón de ti Gracias Señor porque mi alma está llena de luz porque mi alma está llena de luz porque mi alma está llena de luz como un rayo del sol Gracias Señor Señor Gracias Señor porque mi alma está llena de luz Porque mi alma está llena de luz Así que mi alma está llena de luz con su amor y sus apagaciones de mi alma está llena de luz y sus apagaciones de la luz y sus apagaciones de la luz por ser y sus apagaciones de la luz Gracias por ver el video